Un gusto saludarles amigos en este Salmo 80 hoy de este viernes 4 de agosto día que celebramos a el Santo Cura de Ars. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa. Que suene la trompeta en esta fiesta. Que conmemora nuestra alianza. Porque esta es una ley en Israel. Es un precepto que el Dios de Israel estableció para su pueblo cuando lo rescató de Egipto. No tendrás otro Dios fuera de mí. No adorarás a dioses extranjeros, pues yo el Señor soy el Dios tuyo. El que te sacó de Egipto, tú destierro. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Y aquí el salmista da razones para aclamar al Señor. ¿Sí? Merece la trompeta en esta fiesta. Qué suerte tener esta alegría que conmemora nuestra alianza. ¿Sí? Esta es una ley en Israel. ¿Sí? No tendrás otro Dios. Por esas razones debemos de aclamar al Señor. Aclamarlo no solo es cantar. No es solo recitarle cosas lindas, palabras bellas. Aclamar al Señor es dar testimonio del Señor. Y si el Señor es bueno y todo lo hizo bien, yo doy testimonio de este Dios, haciendo el bien, construyendo el bien, así es como yo aclamo al Señor. Entonces, aclamar al Señor no solo son cantos, no solo son palabras bonitas, no solo decir palabras del diente al labio. Es vivir una actitud que da siempre muestra y testimonio de Dios. Es lo que va a decir Jesús en Mateo 5. Ustedes deben de ser luz y sal. ustedes deben de iluminar. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Porque Dios siempre alumbra y tú con tu buen comportamiento debes iluminar.